En horas de la mañana, indígenas Misak, en un acto de protesta, tumbaron la estatua del fundador de Bogotá, ubicada en el centro de la capital. El derribamiento ocurrió en medio de las manifestaciones sociales del paro nacional. Como parte de las protestas, hubo discusiones relacionadas con la forma en que se ha representado nuestra memoria histórica. A través de estatuas, monumentos, hubo otro tipo de obras artísticas en el espacio público. Discusiones que han hecho parte de un fenómeno global de interpelaciones a los monumentos, donde estos han sido intervenidos o derribados. La escultura de Gonzalo Jiménez de Quesada fue elaborada en bronce fundido por el artista español Juan de Ábalos e inaugurada el 6 de agosto de 1960 en la plazoleta de Las Aguas. Con motivo de los 430 años de la fundación de Bogotá, la estatua fue trasladada a una plazoleta ubicada en la avenida Jiménez, entre las carreras octava y novena. En 1988, el monumento fue trasladado nuevamente, esta vez a la plazoleta del Rosario, con motivo de los 450 años de la fundación de la ciudad. La escultura fue restaurada en el año 2017 y adoptada por la Universidad del Rosario como parte del programa Adopta un Monumento del IDPC. ¿Pero quién era Gonzalo Jiménez y cuál fue su relación con Bogotá? Claro, tenemos la historia del fundador y la del conquistador. Sabemos que Jiménez lideró una de las tres expediciones europeas de la conquista que se encontraron en la sabana de Bogotá en el siglo XVI. La hueste de Jiménez fue la primera en llegar, tras un largo y tortuoso viaje que inició en Santa Marta. En menos de dos años, los hombres comandados por Jiménez saquearon varios lugares del altiplano, como el Palacio de Unza o Tunja y el Poblado de Sogamoso, donde incendiaron el Templo del Sol. También asesinaron cientos de muiscas, entre ellos los sipas de Bogotá, Tisque Susa y Saquesa Sipa. Después de someter las fuerzas muiscas de la sabana, Jiménez lideró la primera fundación de la ciudad el 6 de agosto de 1538, antes de que llegaran las huestes comandadas por Nicolás de Federmán y Sebastián de Belalcázar, con quienes Jiménez tuvo que establecer acuerdos, entre ellos la Fundación Civil de la Ciudad, que se llevó a cabo un año después. Esto sucedió en el siglo XVI, cuando aún no existían la democracia moderna ni los derechos humanos, logros históricos que hemos construido gracias a diversas luchas sociales. La acción ejercida por los Misak en el 2021 abrió el debate en presente, interpelando el pasado, para sobre todo discutir el futuro. Por eso, desde el IDPC hemos abierto espacios de diálogo ciudadano, sobre monumentos, memoria y patrimonio. Una oportunidad para profundizar la democracia, para encontrarnos en el licenso. Creemos que es el momento de abrir un debate, plural, diverso, sobre estas representaciones que quizás ya no están enmarcadas en los valores de la Constitución del 91 y en la pluralidad de las formas que construyen la ciudadanía en Bogotá. El solo acto de una disposición de escucha institucional frente a lo que pasa en los espacios públicos ya es una ganancia, porque eso es nuevo en Colombia. Hay un enorme afán de reapropiarse de los símbolos y darles un sentido. Las entidades tienen que captar el mensaje, captar las propuestas, los sueños. Construir desde la diferencia, pero en paz, en modo y en tono de paz. Y aseguremos dejar patrimonio a nuestros hijos y a nuestras generaciones venideras, que seremos nosotros mismos. Hemos entendido que el patrimonio es algo mutable, ya los jóvenes no nos reconocemos con el patrimonio histórico. Hemos escuchado distintos sectores de la sociedad alrededor del debate de los monumentos. Hemos dialogado con sectores de jóvenes, con sectores de mujeres, con grupos étnicos, con sectores que están interesados en la restauración y conservación de los monumentos en el espacio público. Estamos restaurando el Gonzalo Jiménez de Quesada y lo llevaremos al Museo de Bogotá. Allí, en este espacio, continuaremos la conversación sobre los monumentos en espacio público. No olvidemos que el patrimonio es un ámbito dinámico, cambiante. Este escenario será sin duda un nuevo espacio para continuar escuchando los comentarios y las preocupaciones de los y los ciudadanos acerca de este debate tan relevante sobre los monumentos en Bogotá.